En los primeros meses de este año 2017 se iniciaba la remodelación integral de la Plaza de la Bomba o Plaza de la Fuente en San Enrique. En la remodelación se han invertido 100.000 euros y los trabajos han sido realizados por empleados de Madesa. Las obras se han efectuado en dos fases, en primer lugar la zona alta y tras la romería y la verbena de Nuestra Señora de Fátima, a mediados de mayo, se procedió a iniciar a la parte central de la plaza. Ruiz Bois ha señalado que la plaza cuenta con medidas de seguridad como una amplia línea de vallas por todo el límite en el cambio de altura. También se han respetado dos tradiciones, por un lado una que ya existía, la estatua de la Virgen de Fátima, se trata de una petición popular de los vecinos y la segunda una tradición que se ha recuperado a la plaza se le llama la Plaza de la Bomba porque hace años existía cuando no había suministro de agua potable en las casas. Este era el lugar donde los vecinos se abastecían de agua. Se ha ubicado en este caso una bomba de agua justo donde existía una antiguamente. El alcalde también ha anunciado que se va a iniciar en este mes un expediente para el cambio de nombre de la plaza y rotularla como corresponde y como se conoce popularmente como Plaza de la Bomba. Teníamos una primera fase de preparación hasta llegar a la romería de la Virgen de Fátima donde aquí se celebra alguna festividad en esa noche con la elección de la Reina y fue uno de los primeros retos el llegar a esa fecha con algunos inconvenientes pero pudimos llegar y en estos meses desde mayo hacia acá pues se han concluido todos los trabajos y creo que ha quedado una plaza la verdad que bastante atractiva, una plaza que ha mejorado mucho la estética y en el que ha mejorado también la seguridad. Una inversión de más de 100.000 euros en este caso por parte de los empleados de Madesa, de la empresa de obras y servicios y creo que entre todos hemos conseguido el cambiar la fisonomía de un lugar de encuentro, de un lugar lúdico, de un lugar de ocio por parte de los vecinos de San Enrique y como vemos tenemos medidas de seguridad con una amplia línea de vallas por todo el límite de lo que es el cambio de altura y también hemos tratado de mantener dos tradiciones, una que ya existía que era la figura de la Virgen de Fátima que es una petición popular por parte de los vecinos y de las vecinas de San Enrique y luego una segunda tradición en este caso no es que hemos mantenido sino que hemos recuperado. A esta plaza se le conoce como plaza de la bomba porque aquí existía entonces cuando todavía no había agua potable en el servicio, en el domicilio, en el suministro a todos los vecinos y era aquí donde se concentraban todos los vecinos y vecinas de San Enrique para tomar el agua que necesitaban. Había una bomba justo donde se ha colocado una bomba de agua, aquí abajo sí que había antes un pozo que todavía se mantiene lo que es el caudal pero sí que se ha tratado de recuperar esa yo creo que el nombre popular de una bomba de agua para que la plaza como es por todo el mundo conocido como plaza de la bomba pues sea la realidad de lo que siempre existió. Y así mismo quiero comunicar que vamos a iniciar en este mes de septiembre, vamos a iniciar un expediente del cambio de denominación de esta plaza para que se titule o se ratule esta plaza como corresponde como la conocen todos los vecinos de San Enrique y de todos los municipios que es plaza de la bomba. Actualmente es plaza de la fuente y con este inicio de expediente pues esperamos no encontrar ninguna contrariedad y denominarla como corresponde como plaza de la bomba de San Enrique que ya está a disposición del disfrute de todos los vecinos muy en especial de San Enrique, del Valle del Guadiaro y en general de todo el municipio de San Roque. Gracias.